Hola que tal, sean bienvenidos a Farándula Perú y Más Magali Medina sepulta a Josmery Toledo La modelo Josmery Toledo canceló su entrevista con Magali Medina luego de grabar una promoción para el programa Ahora la conductora de televisión aseguró que la entrevista fue pactada días antes Según explicó Magali Medina, Josmery Toledo quiso una cifra muy alta pero luego de varios días de negociaciones llegaron a un acuerdo Lo que pasa es que su tarifa era demasiado alta para el mercado peruano televisivo Pero como siempre les he dicho no es un mercado que maneja un presupuesto grande No somos Televisa, Univisión o Telemundo, tenemos un presupuesto corto Transamos una cantidad y ella a última hora en horas de la madrugada de hoy decidió no venir Manifestó la hurraca Lo que pasa es que su tarifa era demasiado alta para el mercado peruano televisivo Que como siempre les he dicho no es un mercado que maneja un presupuesto grande Nosotros no somos Televisa, nosotros no somos Televisión Azteca, no somos Univisión, no somos Telemundo Entonces tenemos un presupuesto corto No le pagamos a los invitados tanto, la mayoría de la gente viene a sentarse acá por voluntad propia Pues recordemos que Paolo Hurtado ofreció una extensa entrevista a Magali Medina Donde remarcó que fue él quien terminó su vínculo con Yosmeri Toledo cuando fue a buscarlo hasta Cusco El futbolista indicó que todos los mensajes que intercambiaron fueron por el momento y no lo dijo en serio El caballito Hurtado enfatizó que solo ha amado a su aún esposa Rosa Fuentes Y que por eso no se mostró en lugares públicos con Yosmeri Toledo Paolo Hurtado está arrepentido El jugador de Cienciano afirmó que sabe que cometió un error al iniciar una relación extramatrimonial con Yosmeri Toledo Pero que nunca pensó en formalizar nada Yo tenía las cosas claras Sabía que con ella no iba a estar Agregó Acepto que cometí un error gravísimo al hacer todo esto Por eso una vez más quiero pedir perdón a mi esposa, mis hijos y que en algún momento mi hijo vea todo lo que pasó Quiero estar tranquilo Dijo el futbolista ¿Tú le dijiste en algún momento Mira estoy separado de mi esposa, no tengo nada con ella? ¿Hablaron de ese tema? No, en realidad yo siempre, bueno todo el mundo sabe que yo soy casado Todo el mundo sabe que yo soy casado Tenía fotos en mi Instagram con mi esposa, con mis hijos Entonces en ningún momento negué que era una persona separada ¿Ella te preguntó, te dijo cómo es tu situación conyugal? ¿Te preguntó algo? No, no, al principio no Después ya cuando fue pasando el tiempo sí, pero al principio no Pero ella sabía, sabía que estaba entrando en una relación con un hombre que estaba casado Yosmery Toledo responde a Paolo Hurtado Yosmery decidió pronunciarse luego que Paolo Hurtado se sentara frente a Magali Medina para contar su verdad sobre la relación clandestina que mantuvo con ella La modelo totalmente disgustada escribió un breve comunicado en sus redes sociales para remeter contra el futbolista y jurar que sacará pruebas A través de su cuenta de Instagram, Yosmery Toledo compartió un mensaje donde se lee Es turno de ser feliz En referencia a que ahora le toca a ella salir al frente para contar su verdad Además escribió unas líneas Creo que mejor se hubiera quedado callado La presión y la mentira lo hacían sudar Ahora es mi turno y yo sí voy con pruebas Dijo la modelo Así que me toca acabar con esto, pero con pruebas Ya el otro año te dejas de cuidar Y te hago el hijo, ok amor Quiero que seas mi esposa para toda la vida Puedes preguntar 50 veces más Y te haré que me voy a divorciar Tras estos sucesos, Rosa Fuentes fue llevada de emergencia Rosa Fuentes y sus hijos son las personas que la están pasando mal Luego que se anunciara una entrevista con Yosmery Y luego saliera a hablar el futbolista Paolo Hurtado En pleno programa de Magali TV la firme La empresaria se vio afectada por el actual panorama Pese a que días atrás dio a luz a su tercer hijo En medio de su entrevista La hurraca reveló que conversó personalmente con Rosa Fuentes Y ella está muy afectada con las nuevas revelaciones del triángulo amoroso que tuvo su esposo Según contó fue llevada de urgencias Me enteré que aún no puede dar de lactar a su niño Al recién nacido porque está muy estresada Anoche ha sido llevada de urgencias porque tiene mastitis Esto es cuando la leche no sale Se te acumula y se te hace una infección Está con antibióticos Ha vuelto a tener terapia psicológica nuevamente Porque ella siente que esto la supera un montón Aunque está fuerte y decidida La cólera que aún tiene con el hombre que en el que confió alguna vez En el que no confía ahora Dijo Magali Medina Y ustedes que opinan de la relación que mantuvo Paolo Hurtado con la modelo Yosmeri Toledo Dejen su opinión en la cajita de los comentarios que los estaremos leyendo No olviden de suscribirse y activar la campanita para más novedades Nos vemos en un próximo video de Farándula Perú y más